¿Cómo se llama la persona que avaliaron? ¿En qué sitio fue que le dio muerte a la policía? En el mamé y la vega ¿En el mamé y la vega? En el mamé y la vega ¿Cómo se llamaba su hermana? Wellington Ortega ¿Werenton Osterga? Hasta el momento no tenemos informaciones para la prensa Ustedes saben que esta información la va a dar Gely Fernández Supuestamente fue la policía que le dio muerte a él No tengo ningún tipo de información Supuestamente fue la policía que le dio muerte a él Doctor, el doctor no lo chequeó, a ver cuántos tiros tenía Doctor, pero lo vemos chequeando Los dos tienen un informe, por favor, por lo menos ¿Qué hay diferente? Pero supuestamente fue la policía que le dio muerte No, 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 no No, 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 no No, 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 no